Vamos a estar, mis queridos amigos, mis queridas amigas, con el estudio del latín en su parte número 31. Vamos a estar viendo palabras muy interesantes del latín, pero primeramente saben ustedes que tomamos notas de cosas que nos llaman la atención durante la semana y en esta semana hemos tomado los siguientes apuntes que vamos a introducir antes de entrar en las palabras del latín. Lo primero que hemos anotado es que es profético, lo hemos estado viendo en las prédicas de Shabbat, en Bereshit, Génesis, que estamos estudiando. Dice que el mayor servirá al menor, el hermano mayor servirá al menor, ¿no? Entonces no queda exento tampoco el gran hermano. Porque hay un gran hermano, un gran hermano de un ojo que todo lo ve, ¿verdad? Y que pues es un espionaje masivo, un espionaje del que pocos datos tenemos, pero que sin duda está ahí, ¿verdad? Cada vez son menos sospechas y más confirmaciones. Pero es que ese gran hermano también servirá al menor. Porque a la postre, acuérdense ustedes, que dice en Apocalipsis que todo lo que estaba en la tierra y debajo de la tierra, los animales, las plantas, todo lo que estaba en la tierra y que estaba llamado a ser el ojín, se pone de acuerdo para decir, y eso es gran hermano. Y se pone de acuerdo para decir, digno es el cordero de abrir los siete sellos, ¿verdad? Así que tenemos una sentencia, un decreto divino del gran hermano, que sirve, sirve a la postre, ¿verdad? Al menor. Entonces, aparentemente el gran hermano que nosotros vemos cotidianamente todos los días y que prácticamente nos abruma todos los días con tanto pecado y tanta mentira, pero la postre parece que argumenta lo contrario a la verdad que estamos presentando, al caudal que presentamos, pero, y sobre todo hablando de la pandemia, de la supuesta pandemia, ¿verdad? Todos los días R que R, y parece que está predicando lo contrario a nuestro caudal, pero lo que está haciendo es servirnos. Porque está de acuerdo en que el cordero haya abierto los siete sellos a la postre. Porque ese gran hermano es lo que estaba en la tierra, debajo de la tierra, había toda criatura y estaba de acuerdo. Ahora, vamos a, digamos, a bajar un poco el escalafón en cuanto a que esto que voy a argumentar ahora que es parte de un dicho, ¿no? De un dicho, si quieren, más cotidiano, menos profético y más entendible por todos, yo creo, que es aquellos que dicen, sobre todo esto se ha utilizado como cliché en el cristianismo, pero también en toda religión, de decir, es que Dios me ha puesto una carga por tal hermano o por tal situación, ¿no? Es que Dios me ha puesto una carga, me ha puesto la carga de esto, de lo otro, de este, de la otra. Dios me ha puesto la carga. Claro, no entienden lo que es Shabbat, no entienden lo que es reposo. Porque nuestro Mashiach dice, vengan a mí los trabajados y los cargados que yo los haré descansar. Entonces, la carga no es tuya, ni para llevar tú, de otra manera, como digo, sería insoportable. Y más cuando sabes que tienes que apacentar ovejas, que es lo más sagrado que hay. Pero las cargas no son para llevarlas tú, tontorrón, tontorrona. Es que Dios me ha puesto una carga. Dios no te pone carga de nada. Porque todas las cargas las lleva él, las llevó él al madero. Esa sí fue la carga. Nosotros aquí a todo lo más estamos ministrando a ovejitas, sí, con su responsabilidad consecuente y coherente, pero lejos de nosotros está llevar cargas de qué. Si ya las cargas, dice, el peso de nuestra enfermedad fue sobre él. Para volver a cargarnos ahora, tienen por inmunda la sangre del Mashiach, a la postre, a la verdad de las cosas. Porque se quieren cargar con cosas que Mashiach ya resolvió. Y luego son los primeros en decir, no, es que ya Cristo o Mashiach ya pagó, ya pagó por todos, ya no hace falta más nada. Pero si no estás confiando, porque luego te vas cargando, te vas tomando cargas de donde no te pertenecen tomarlas. En cada cosa tienes una carga. Carga por tu familia, carga por el vecino, carga por el otro, carga por el panadero, por la frutera, por el... ¿A qué juegas? Si tú no tienes que llevar carga de nada, porque a ti no te corresponde. Las cargas las llevó Mashiach. Bueno, y ahora vamos a entrar en el campo musical, que otros renuncian al campo musical, tocando en sus meras iglesias. Música. Contradicciones de la locura. Contradicciones de la locura. Y es más, aparte de instrumentos musicales, voz en falsete, por si fuera poco. Bueno, y entrando en esto, en la música, van a ver ustedes una profecía. Una profecía para nosotros en las letras de Billie Holiday, que tiene la afroamericana, cantante afroamericana ya fallecida hasta el momento. Esperamos la resurrección, ¿verdad? Que va a efectuar el Mashiach dentro de muy poco. Entonces, tiene una canción que se llama Good Bliss the Child, de Billie Holiday. Cantante afroamericana, que ya saben ustedes que en las mismas portadas de antes, de esos tiempos, de los 60, 50, las mujeres negras tenían que maquillarse para parecer blancas, prácticamente. Si no, ni salían en el disco. Es impresionante. Vienen ustedes. El disco, por ejemplo, este, de Billie Holiday, ¿no? Y, entonces, la canción se llama Good Bliss the Child. Que no es, no es Good Bliss the Child, porque esto es una mala traducción, sino que la traducción es, en verdad, en verdad, bueno, la traducción sería Dios bendiga al chico, pero yo he visto en otras versiones que es, que es el chico de la bendición de oro. No sería Good, sino Gold. The Gold, the Blessed Child, el chico de la bendición de oro. Y, entonces, dice así, nos profetiza de esta manera, Billie Holiday, en su momento. Dice, los que tienen, obtendrán. Solo, dice el Mashiach, son palabras bíblicas. A quien tiene, se le dará, y a quien no tiene, aún lo que tiene, lo poquito que tiene, se le quitará, porque nunca ha tenido. Y no ha tenido por ingrato. Y por ingrato no multiplicó los dones. Por tacaño de sí mismo, con sus propios dones. ¿Entienden? Ahora, los que tienen, obtendrán. Los que no, perderán. Dice, entonces la Biblia dijo, y todavía es noticia. Cuando se produzca esta bendición del chico de oro. ¿Verdad? Dice, entonces la Biblia dijo, y todavía es, o será noticia. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, lo que la Biblia dijo, cuando parecía ya que estaba desfasada, será noticia. Está profetizando Billie Holiday. Mamá puede tener, papá puede tener. ¿Qué? Salvación, salud. Pero dice, y este es el estribillo, dice, pero Dios bendiga al niño que tiene lo suyo. De Chai, al niño que tiene lo suyo. Pero Dios bendiga al niño que tiene lo suyo. Eso tiene lo suyo. Sí, el fuerte se pone más fuerte. Mientras los débiles se desvanecen. Ese sí es. Esa sí es una evolución espiritual. No la selección natural de los fuertes y los débiles según la carne, no. En el Ruach, en el espíritu. Mientras los débiles se desvanecen. Porque dice, los bolsillos vacíos nunca se gradúan. Nunca hacen el grado. Mamá puede tener, papá puede tener. Se pueden graduar. ¿Graduar de qué? Graduar en la existencia. Graduar en resolucionarte en bien. Pero Dios bendiga al niño que tiene lo suyo. Eso tiene lo suyo. Dinero. Tienes muchos amigos. Con dinero tienes muchos amigos. Apiñándose alrededor de la puerta. Cuando te vas y el gasto termina. Lo que has gastado en esta vida termina. Dinero. Tienes muchos amigos. Apiñándose alrededor de la puerta. Dice, ya no vienen. Dice, las relaciones ricas dan corteza de pan y tal. Dice, corteza de pan y tal. Las relaciones ricas. De tráfico, de riqueza económica mundana. Meramente. Dice, las relaciones ricas dan corteza de pan y tal. Es decir, a la postre, miseria. Tragaldabas, tragapanes. Puedes ayudarte a ti mismo. Dice, le dice al chico de la bendición de oro. Le dice, puedes ayudarte a ti mismo. Pero no tomes demasiado. Cuando se opinen a tu puerta. Cuando tus relaciones ya sean ricas. Puedes ayudarte a ti mismo. Pero no tomes demasiado. Mamá puede tener. Papá puede tener. Pero Dios bendiga al niño que tiene lo suyo. Eso. Tiene lo suyo. Nos profetiza Billy Holiday. Bueno. Entonces, después de esta nota un tanto más colorista. Pues hablamos de que en esta semana se hizo una performance de estos modernukis, de callejeros modernukis que hacen performance y se puso un hombre como si estuviera ensangrentado con pintura tirado en lo que era la calle. ¿Verdad? Y entonces un perro que no sabía que estaban haciendo la performance naturalmente, pues fue a socorrerle. Entonces el perro, si hubiera hablado, hubiera dicho dejaros ya de tonterías, gilipollas. Dejaros ya de tonterías y de comedias y de subnormalidades. Si esta es la performance. Si la performance es transmitir una verdad y la verdad la transmite el perro mejor que el que quería hacer la performance. Estúpidos. Bueno. Ahora. Otra nota. Fíjense en esta porque esta es profunda y como decía Shaul Pablo digna de ser recibida por todos porque dice espíritu que es ruaj demonio demonio y redención son conceptos que han entendido mejor personas que nunca se adscribieron a las iglesias que las personas que han sido creyentes toda la vida. ¿Por qué? Porque las personas no adscritas a iglesias entendieron que el espíritu es una cohesión. El espíritu de los tiempos. El espíritu de este tema. demonio es una cohesión un argumento una coherencia esto lo entendieron ellos mejor que los creyentes y todavía es y lo entienden mejor. Demonio el demonio religioso era un mete y saca un mete y saca eso era el demonio religioso e interreligioso los que entraban por los que salían tremendo y siempre estaban sacando y vociferando y exorcizando y toda la pesca pero lo entendió mejor la gente del arte porque entendieron que demonio demonio responde a algo que no has curado bien que se ha quedado se ha quedado en tu psique de una manera traumatizadora que no lo has entendido que tienes esa contención que no lo has abordado que no lo has hablado eso es tener un demonio claro que sí claro que sí y redención por supuesto lo han entendido mejor gente que nunca ha estado en la iglesia redención la redención religiosa era que te redimía que te redimía uno que vino a la postre uno que vino que se dio por todos redención artística redención si quieren llamarle mundana lo han entendido mejor porque han entendido que la redención la hacías tú mismo te redimes tú mismo como pagando un precio por lo que has hecho tu obra tu obra te puede redimir te puede redimir solo en una obra fíjense la grandeza de la fidelidad de los jim lo cual habla de la gracia no habla de otra cosa que de la gracia de los jim de la jesed de que tú te puedes redimir a ti mismo mediante una obra has estado toda tu vida pecando y con una obra bien hecha puedes redimirte a ti mismo eso que muestra la gracia de los jim la jesed de los jim no muestra otra cosa pero eso tampoco lo han entendido la gente que se ha movido en iglesias y que pasa de una religión a otra haciendo el trasvase con las mismas comprensiones estúpidas 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 y van de un lado para otro transmitiendo sus estupideces y fueron estúpidos en el cristianismo y son estúpidos en el mesianismo y donde se metan son estúpidos ¿por qué? porque los inventores de males y este ya es el último apunte que vamos a tomar pero nos vamos a extender los inventores de males que ya saben ustedes que están ya muy localizados los inventores de males siguen a lo suyo ¿qué es? ¿qué? caminar al lago de fuego preparado para Satanás y para sus mensajeros porque ellos son mensajeros de Satanás inventores de males porque ahora les preocupa todo y transmiten esa preocupación de todo el sin vivir que tienen el infierno que tienen en el corazón y entonces les preocupa el tratado de paz que va a hacer Israel y con Arabia Saudita según dicen en el día 15 de septiembre oiga y les tiene eso preocupados porque claro cuando digan paz e inseguridad entonces no podemos gozar nunca de paz aquí porque como siempre van a estar escamados si dicen paz y seguridad pues tienen que materializar la guerra como de lugar degenerados haciéndose pasar por modestos por humildes degenerados claro la paz con ellas con ellos en este mundo y con ellas es imposible ahora resulta también que Irán antes era porque enriquecía uranio pero y ahora sea por la vía que sea pero el caso es que se les antoja que Irán no es trigo limpio y se le sigue antojando y que van a y que van a hacer algo y que y que no y que son malos y antes porque estaba uno y ahora porque está otro y antes que estaba maldine ya porque su nombre se parecía al de al del libro de Esther a Amán nada les viene bien a los ¿verdad? entonces cuando no los los asteroides no los asteroides del ejercicio sino estamos hablando de los asteroides que que vienen a impactar en la tierra que si no uno otro que ya dicen que viene que viene que viene que viene que viene pero están locos perdidos están absolutamente enfermos de la cabeza asteroides si no uno otro no que ya me han dado a la NASA a que ya lo desactiven o lo estas películas por un tubo y luego dicen que no ven películas y que asteroides no tienen nada más que locura y enfermedad están en un sin vivir cuando no son las vacunas que viene la vacuna pero que temes la vacuna si la vacuna no va a ser la marca de la bestia si la marca de la bestia la llevas en el corazón que te ayuntas con la bestia toda tu vida estás ayuntado con la bestia por degenerado que eres que no tienes moral que en verdad no tienes moral porque eres otro perro de la guerra porque levantas muros entre las personas donde no los hay guerras ahora dicen ahora dicen que 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 vamos que hay guerras por todo hay focos de guerras por todos lados y se están matando por todos lados donde hijo de perra donde si te lo inventas tú para meter a la gente en un sin vivir son caídos mensajeros caídos que estos son los que van al lago de fuego donde estarán satanás y sus mensajeros claro que sí estos no han predicado la buena nueva porque estos no me digan esto es contrario a la buena nueva esto es meter muerte por los ojos meterte la muerte por los ojos vamos en el entrecejo a como dé lugar que he degenerado los hijos de perra cuando no son lunas de sangre ahora resulta que vienen otras lunas de sangre bueno vale que van a venir lunas de sangre que se puede comprobar con los sistemas operativos de internet y tal vale pero que las señales están ahí no para meter miedo sino para saber interpretarlas por cierto interpreta ya de una vez a ver que señal fue el nazicierto que se produjo de Betulá en el 2017 explícalo a ver que es lo que pasó ahí pero eso no te interesa señales verdad señales pero no dicen las señales lo que luego lo que luego es dicen las señales para asustar cuando no son langostas son mosquitos verdad cuando no es por las langostas es por los mosquitos y el chingungunya y el zika y lo meten en cinco minutos ya en una ascensión rápida de epilepsia profética señoras y señores es tremendo es tremendo estos seres caídos ¿verdad? y todo ello con disfraces como el de la virgencita guadalupana ¿verdad? y entonces a la postre que esto es lo que vamos a ver ya último te dicen claro ya enrabietados sin argumentos como a ellos se les ha antojado que podían meterte la muerte por los ojos materializarla ¿verdad? vamos llevar la mentira al extremo de engañar a todos a todos pero pero hubo una amada que despertó y hubo una betulá que dio a or que dio a luz una humanidad que dio a luz a lo que debía dar a luz y eso ¿cómo lo interpretas? degenerado entonces su llamado es que dice ahora porque se les va la lengua claro se les va la lengua es que no tienen sabiduría de lojín es inteligencia animal entonces dicen dejen de soñar dice despierten ya dejen de soñar dejen de soñar dejemos de soñar y apliquémonos sus locuras sus demencias sus besanías oiga de inventores de males de que la paz es mala cuando se firma entre países de que de que las vacunas los asteroides el enriquecimiento de uranio la guerra termonuclear Rusia esto lo otro que se están matando en las guerras que aquí nos están cremando en España que ahí también en Ecuador que no sé qué que las langostas los mosquitos pero esto que es degenerados degenerados y ahora nos dicen dejen de soñar deja de soñar entonces acepta su realidad de estos subnormales hijos de la gran perra ¿verdad? ahora ya para acabar esta intro del latín fíjense aquí se va a ver al revés bueno lo vamos a decir así abodá es adoración abodá es adoración abodín sin embargo abodín o abadín es esclavos abadín es esclavos y cabod es esplendor como ven todos comparten una raíz y más y más todavía también comparten comparten la raíz abod y también más si lo pormenorizamos más también comparten la palabra ab que es padre cuando tu padre es el padre de la mentira y te crees al padre de la mentira te haces un abodín crees a de la mentira entonces te conviertes en un abodín en un esclavo abodín esclavos entonces si eres esclavo si ya formas parte de los esclavos ya no puedes hacer abodá no puedes hacer adoración estás incapacitado para ello para hacer una adoración sana a Elohim tu adoración va a ser una masa enfermiza principalmente porque vas a adorar al padre de la mentira alab bodín esclavos si eres parte de los esclavos no vas a llegar a una adoración apartada diferente y no vas a vivir la cabot que es el esplendor el esplendor de Elohim bendito sea no vas a llegar no vas a llegar porque los esclavos no pueden tener esplendor en ser esclavo no hay ningún esplendor mis amigos y mis amigas ahora este que decía que dejáramos de soñar que ya no tienen otra que la desesperación claro te dicen que no que dejes de soñar porque los esclavos no sueñan cuando ya aceptas tu esclavitud no sueñas con la libertad ¿verdad? pero dice en salmos 126 1 al 3 dice cuando Yahweh nos hiciera volver la traducción por supuesto es equívoca está ahí la mala hazaña de los escribas que tuercen las escrituras que adoran a su padre de la mentira a bodín esclavos entonces en verdad lo que dice 126 1 3 es cuando Yahweh nos hiciera retornar a Sion desde la cautividad Sion con Sadiq de justicia dice seremos como los que sueñan y estos imbéciles estos degenerados quieren que dejes de soñar quieren hacerte un esclavo que tu adoración sea la misma que de ellos que es de abodín de esclavos al padre de la mentira que no tengas una abodá y que a la postre no adquieras esplendor que no adquieras esplendor de lojín cabot dice entonces nuestra boca se llenará de risa cuando cuando seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones que lo han visto todo degenerado que lo han visto todo dice entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho Yahweh con estos grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros estaremos alegres tremendo así que están haciendo el ridículo están haciendo el ridículo metiendo miedo a la gente acorralando a las ovejas a como de lugar eso no es pastoreo degenerados bueno y entonces ahora si entramos a mi esposa no le gusta que diga palabras malas porque porque ella dice que soy muy dulce y que tengo que expresarme siempre con dulzura pero es que yo le digo es que es lo que toca en este tiempo bueno entonces vamos con las palabras que tenemos para hoy y vamos con la palabra con la palabra ineptus de donde viene inepto cuando se le dice se le llama a una persona inepto o inepta algo inepto es inapropiado e inoportuno inconveniente inadecuado impertinente es decir cuando se predica algo que ya es inoportuno que ha quedado desfasado que no es el tiempo para predicarlo en que te conviertes en un inepto siguiente palabra inextricabilis de donde viene lo inextricable lo inextricable que es que no se puede argumentar imposible de desenredar verdad inextricable ahora si le haces caso a todos esos que te meten una mentira detrás de otra que quieren que te que te suscribas a su ideal del mundo que es que al final para que se le se le vengan las masas a ellos guerra muerte destrucción todos son asteroides todos son vacunas todos son marcas de la bestia todos son persecuciones bien pues si te si te ascribes o suscribes a sus ministerios en el sentido espiritual entonces te metes en lo inextricable en lo imposible de desenredar y como imposible de desenredar porque ellos se van a mover siempre ahí y van a estar hasta las últimas consecuencias cuando oigan el caso es que pueden ser perdonados es que les perdonamos por supuesto que si si háganse la cuenta que sus potestades que les gobiernan fueron las mismas que han estado hostigándonos toda la vida y les perdonamos claro que si claro que si como perdonamos a todos los que nos han hostigado que quisiéramos que se arrepintieran a fin de que a fin de que dejaran la mentira reconocieran que han servido al error y mejoraran sus obras delante de lo him quien saldría ganando todo el mundo y principalmente porque darían lo que es la buena nueva y entonces el mundo podría descansar verdad entonces dice que tampoco la buena nueva es para decir que tiempo tan feliz de de los programas de televisión tampoco es eso pero no metas a la gente en un estrés que no que no que ellos no se buscan es que es que es la misma programación la misma programación que la televisión que hicieron con el niño que se encontró en la playa hace unos años un niño sirio que se encontró en la playa parecía que lo habíamos matado nosotros vamos un castigo nos dieron que peor que si lo hubiéramos matado nosotros porque era todos los días la muerte del niño en la playa y predicadores y programadores de televisión van a las mismas que es robarte la shalom robarte la buena nueva lo contrario a la buena nueva si son mensajeros del averno que van a hacer entonces lo inextricable aparte de que es imposible de desenredar porque es que se enmarañan en la mentira es incurable es incurable lo inextricable es incurable entonces cuando dice nuestro machía dice eres una podrida llaga ya le dice al pueblo que no quiere despertar al pueblo que se quiere mover en la mentira de su padre creyendo a su padre la mentira hacer a bodín como esclavos alab de la mentira a bodín esclavos verdad y no quieren salir de ahí entonces que es incurable su llaga eres una podrida llaga incurable incurable ya es tu llaga tremendo ni viniendo el verdadero médico el verdadero doctor el verdadero antídoto que es ya su haja masía pero ¿por qué no te hace beneficio? porque pisa su sangre degenerada entonces dice la siguiente es infantia de donde viene infancia naturalmente ahora la infancia es curioso porque me llamó la atención de que tiene significado en latín de la incapacidad de hablar lo cual confirma mi sospecha respecto a lo que es un niño un niño discurre piensa interiormente lo mismo que un hombre lo que pasa que no le es dado expresarse y por eso y por eso tienen a un mundo ahora un mundo inmaduro un mundo que desde luego que digamos es capaz de ver buenos sentimientos es capaz de ver cosas que le eleven pero él mismo no puede no sabe abordarlas ni explicarlas ¿por qué? porque es un niño es un infante piensa piensa igual puede entender las cosas igual pero no puede articularlas argumentarlas hablarlas ¿verdad? eso es un infante eso es un niño entonces la palabra infectus infectus ¿verdad? la palabra infectus de donde viene por supuesto la palabra ahora más en actualidad que es infección bueno pues infecto viene de no hecho no acabado no realizado no sucedido no conseguido entonces si hablan de infección y de infectación y de infectos en cuanto a pandemias que están en el aire pues si tú te mueves en esa potestad de repetir eso de repetir lo que está el mundo infectado que está la infección en el aire tú lo que estás diciendo es que el mundo que tanto amó Elohim que dio a su hijo unigénito no es algo que esté hecho ni acabado ni realizado ni sucedido ni conseguido es decir tomas al mundo como nada porque crees que cualquier virus que esté supuestamente en el aire puede infectarnos a todos estás creyendo en un mundo que no ha sucedido que no se ha realizado y lo más grave que no se ha conseguido si este mundo lo consiguió el machía si este mundo corre a cuenta de Yahshua jamashía por el precio de su sangre entonces va a dejar él que un virus en el aire acabe con propios y extraños es que sí es que lo dice la biblia que hay pestes y todo eso en la edad media estúpido cuando la gente vivía en la inopia y la ignorancia absoluta creyéndose todo lo que les iban diciendo les sometían a shock de gente que se disfrazaba de ibis y entonces tenían ahí el colapso de la mente claro lo materializaban como quieren hacerlo hoy vamos con la palabra la palabra infimus infimus viene de ínfimo lo ínfimo el ínfimo es el más bajo el más bajo con lo más ínfimo con lo más bajo está deshaciendo el ojín lo que se le daba que era la jerarquía del mundo con lo más bajo con lo más ínfimo lo despreciado de los despreciados tremendo la palabra la palabra infimus infimus es no firme sentido moral y físico endeble débil enfermo enfermizo apocado tímido pusilánime pobre de espíritu débil de carácter todo eso es infimus ahora no pueden moverse todos los que creen en yasho jamashia en en lo que en lo infirmus en lo enfermizo apocado tímido pusilánime pobre de espíritu débil de carácter endeble no firme ¿por qué? porque esto se ha firmado a precio de sangre y por eso está corriendo esto es una producción esto es una producción de yasho jamashia producción patrocinada por yasho jamashia entonces está firmado no es infirmo porque en el prefijo in que se traduce aunque no es como no dicen no firmado infirmus no firmus no firmado pero esto ha sido firmado entonces como ha sido firmado claro los que son se tienen que mover en lo contrario a lo que sería si yasho jamashia no se hubiera dado en el madero tendríamos un mundo no firmado no realizado no conseguido y entonces lo que tendríamos es no firme un mundo no firme endeble débil cualquier cosa puede matarnos ¿verdad? cualquier vacuna cualquier virus ¿verdad? ¿verdad? degenerados y entonces endeble débil enfermo enfermizo apocado tímido pusilánime pobre de espíritu débil de carácter todo esto fuera ¿por qué? porque está firmado ya pagó nuestro masía su sangre en el madero firmó el correr de este mundo el correr en seguridad en shalom en plenitud venga lo que venga estamos firmes porque esto ha sido firmado todo lo que viene viene de él ¿a quién temeré? degenerados entonces dice la palabra inflatio que viene de inflación el concepto económico ¿verdad? y esa inflación económica viene de la palabra nos señala en latín de la palabra distensión y dilatación así que lo que hace la inflación la inflación económica cuando hay inflación económica es que se está distendiendo se está extendiendo en el tiempo más de la cuenta este sistema se está dilatando de más por eso hay tanta inflación económica porque es que ya no se puede estirar más este sistema de mentiras de economías basadas en mentiras en estirar el chicle a todo lo que ha dado pero ya no da más hasta aquí y vamos con las últimas palabras que es ingenero ingenero es engendrar y en el sentido del latín en sus significados está alumbrar engendrar ingenero engendrar alumbrar pero también infundir e inspirar así que lo ingenero lo que engendra es lo que inspira tremendo tremendo lo que inspira ¿verdad? muchas pueden ser las palabras de mucha gente pero lo que inspira es lo que de verdad engendra en la inspiración bueno y ya la última palabra es ingenuitas de donde viene ingenuidad una palabra tan denostada por muchos ¿verdad? lo ingenuo la ingenuidad pero es que la ingenuidad es estado o condición de hombre de nacimiento libre así que los que nacen libres son ingenuos ¿verdad? pero no es una la ingenuidad no es ser timorato no es ser un bobo ¿verdad? sino que la ingenuidad es que es que es una condición de hombre libre dice nobleza de sangre eso es ingenuidad nobleza de sangre tremendo término ¿no? sentimientos nobles sinceridad honradez probidad y lealtad y esto le ha llamado la gente como algo malo la ingenuidad y hasta aquí nuestro repaso por el latín y por todos estos apuntes que hemos tomado a lo largo de esta semana no se pierdan mañana el tema de Shabbat si elogí lo permite porque estaremos con Bereshit 32 y 33 y se llamará los dos campamentos Mahanaim los dos campamentos no se lo pierdan porque va a estar tremendo y elogí va a hablar nuevamente vamos a profetizar y a ponernos en su boca la belleza pues supracaudalosa de su palabra de vida Shalom a todos besos y abrazos Shalom Shalom Shalom